Hola, ¿qué tal? Soy Gisuriel con las informaciones meteorológicas para este domingo 23 de octubre 2022. Hemos tenido en los últimos días la incidencia de una vaguada frontal. Este sistema atmosférico continuará en República Dominicana hoy, mañana, hasta el martes, posiblemente hasta el miércoles, aportando precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. Tendremos ahora en el transcurso de la mañana el cielo parcialmente nublado, especialmente hacia el este, sureste y noreste. No se descartan algunos chubascos aislados. Para el resto del territorio nacional podría desarrollarse un firmamento parcialmente nublado y despejado para muchas localidades. Después del mediodía, las condiciones meteorológicas podrían tornarse más lluviosas, especialmente hacia el sureste del país, también hacia el este y noreste. Esto debido a la cercanía de la onda tropical número 45, este sistema atmosférico que en las próximas 24 horas estará avanzando por el Mar Caribe. Pero, posteriormente, la onda tropical número 46, mañana, estará haciendo su entrada a nuestra zona de pronóstico para incrementar aún más el potencial de precipitaciones. También podrían desarrollarse algunos aguaceros hacia la zona fronteriza. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico está presentando un incremento de este potencial de precipitaciones y de nubosidad, especialmente hacia el sur, sureste, también hacia el noreste. Vemos que en la región norte empieza a nublarse y también a desarrollarse algunos aguaceros. La cordillera central, con precipitaciones entre moderadas y fuertes, el noroeste y zona fronteriza, también hacia el suroeste no se descartan algunos aguaceros. Empezarán a desarrollarse, igualmente, descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento, esto por el calor y la humedad que está llegando desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional. Para la noche, el panorama meteorológico podría tornarse lluvioso en sentido general. Casi toda la República Dominicana, bajo los efectos de estos dos fenómenos atmosféricos, una vaguada ubicada al norte del país y una onda tropical transitando por el Mar Caribe y así ejerciendo su influencia en el territorio nacional. Vemos cómo la capital dominicana presenta este potencial de precipitaciones entre moderadas y fuertes, con descargas eléctricas, así también gran parte del país bajo estos mismos efectos. Y vamos a ver mañana qué estará presentando el panorama meteorológico, un incremento significativo de las precipitaciones. Esto se va a deber a que la vaguada va a seguir incidiendo en el norte del territorio nacional. La onda tropical 45 se habrá alejado y dejado remanentes nubosos y tendremos la cercanía de una nueva onda tropical, la número 46, moviéndose también por el Mar Caribe y así aportando mucha nubosidad y precipitaciones en República Dominicana. También el martes estas precipitaciones podrían continuar en gran parte del país, así que mucha atención para aguas en manos durante los próximos días porque podrían desarrollarse estas precipitaciones. Vamos con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 36 de la mañana y se pondrá a las 6 y 12 pm. Tendremos 11 horas con 36 minutos de luz solar. La luna salió a las 4 y 51 de la madrugada, se ocultará esta tarde a las 5 y 12 de la tarde. Está en fase menguante con 5% de su superficie visible iluminada. La temperatura para Santo Domingo 31 grados Celsius, la sensación térmica 37 grados y el contenido de humedad de un 72%. Estas han sido las informaciones. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos.